¡Qué onda banda! Bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy vamos a abrir mis primeros Boss Mods. Es este Tanjiro y Usui Tengen. Así que empecemos. Y bueno, ya tenía rato que compré estas figuras, pero no había tenido el tiempo para abrirlas y grabarles el review. Este es la figura de Tanjiro. Ahí parece que trae unos efectos. No estoy seguro si los trae. Sí, parece que sí el aro de fuego ese. Y pues bueno, vamos abriéndola. Y bueno, en la primera sección del blister podemos ver que trae su Haori de tela y tiene alambre para que lo podamos posar. Incluye dos rostros extra. Uno así con el look así de como de anime de manga raro. Y esta cara de Tanjiro, así como enojado. También incluye tres pares de manos. La figura que viene aquí protegida. Ahorita la vamos a ver. Y trae su katana desenvainada y una katana en su funda. Y en la parte de abajo del blister trae más accesorios. Trae la caja donde transporta a Nezuko. Esta creo que no se abre. Ahorita lo checamos. Trae un cojín como para sentarse o más bien hincarse. Y trae estos cambios de pierna para que lo coloquemos en esa posición. Así como en cabo. Trae un efecto de fuego. Y un aro de fuego también. Me imagino que este es para parar este efecto. Para que quede así como el aro. Nunca había abierto un boss mod. Este es mi primero. Y pues así a simple vista al tacto sí se ve mucho mejor que los Figma. Siento que tiene un poco de mayor calidad. Con respecto a las articulaciones. También veo que se parecen un poco a los Amazing Yamaguchi. Que tienen. Podemos lograr varias poses con ellos. Y se ven bastante bien. Las articulaciones se ocultan muy bien en la pieza. Estas son las piernas que podemos remover para colocarle las otras. Se quitan de manera sencilla. No cuesta trabajo. Vamos a cambiarle las poses. A ver qué hacemos. Y bueno así se ve hincado en el cojín. Queda pues para algunas poses, fotos que le quieran hacer en esa posición. Yo lo voy a dejar en una posición de batallar. ¡Suscríbete al canal! Bueno si queremos usar la katana desenvainada y seguir teniendo la funda. Esta se le desprende el mango para que lo podamos poner en la figura. Aquí trae su lugar donde se pone. Aquí. Y listo. La katana la colocamos en la mano. Ahora sí. Listo para cazar demonios. Y bueno la verdad es que sí me gustó bastante esta marca. Sobre todo por el Aori de tela. Y el único punto que podría decir con respecto a las otras marcas como Figma y Amishin Yamaguchi. Es que esta marca no trae una base para que lo podamos posar. No las incluyen. Así que tendríamos que comprar bases apartes si queremos hacer poses más dinámicas y que no se caiga la figura. Pero por lo pronto yo la veo muy bien. Y así quedó por mientras aquí junto a mi Rengoku Bootleg Figma. Pero ahí va. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse. Y nos vemos en la próxima.